Con mucha frecuencia me he preguntado qué argumentos utilizaron los acusadores de Sócrates para persuadir a los atenienses de que éste había perdido la vida por el Estado, porque, aunque los crímenes que le imputaban eran ciertamente grandes, argumentos como los que decían que no reconocía a los dioses de la república, que introdujo otros nuevos y que, además, había corrompido a la juventud, jamás pudieron en lo más mínimo probarse contra él. Además, en cuanto al primer argumento, que no adoraba a las deidades que la república adoraba, ¿cómo podría decirse esto contra él, ya que en lugar de no rendir ningún homenaje a los dioses de su país, se le veía con frecuencia asistir a los sacrificios a ellos, tanto en su propia familia como en los templos públicos? Lo que, en mi opinión, significó para sus acusadores un pretexto engañoso para alegar contra él, en el hecho de que había introducido nuevas deidades, fue lo siguiente, que declaró con frecuencia en público que había recibido consejos de una voz divina a la que llamaba a su demonio. Pero esto no era prueba alguna del asunto. Todo lo que Sócrates dijo sobre su demonio no era más que lo que a diario dicen los que creen y practican la adivinación. Y si Sócrates, porque dijo que recibía inteligencia de su genio, debe ser acusado de introducir nuevas divinidades. También deben hacerlo ellos. Porque no es cierto que los que creen en la adivinación y practican esta creencia observan el vuelo de los pájaros, consultan las entrañas de las víctimas y miran incluso palabras inesperadas y sucesos accidentales. Pero no creen por esto mismo que los pájaros cuyo vuelo observan o las personas con las que se encuentran accidentalmente conozcan su buena o mala fortuna. Y tampoco Sócrates lo creía. Únicamente creen que los dioses se sirven de estas cosas para presagiar el futuro. Y esa era también la creencia de Sócrates. El vulgo, en efecto, se imagina que son los mismos pájaros y las cosas que se les presentan, los que los incitan hacia lo que es bueno para ellos. O, en todo caso, hacen que eviten lo que puede perjudicarles. Sin embargo, en cuanto a Sócrates, admitió con libertad que un demonio era su monitor y con frecuencia comentaba a sus amigos lo que debían hacer o lo que no, de acuerdo a las instrucciones que había recibido de su demonio. Los que creían en él y seguían sus consejos siempre encontraban ventajas, como por el contrario, los que desatendían sus amonestaciones nunca dejaban de arrepentirse de su incredulidad. Ahora bien, no se puede negar que Sócrates debería haber tenido cuidado de no pasar ante sus amigos por mentiroso ni por visionario. Y sin embargo, ¿cómo podría evitar incurrir en esa censura si los hechos no hubieran justificado la verdad de las cosas que pretendía que le fueran reveladas? Por lo tanto, es evidente que no habría hablado de las cosas futuras si no hubiera creído que decía la verdad. Pero, ¿cómo podría creer que decía la verdad a menos que creyera que los dioses, que son los únicos en los que se debe confiar para el reconocimiento de las cosas futuras? ¿Le daban aviso de ellas? Y, si creía que lo hacían, ¿cómo se puede decir que no reconocía a los dioses? Asimismo, aconsejaba a sus amigos que hicieran, de la mejor manera posible, las cosas que por necesidad debían hacer. Pero, en cuanto a aquellos acontecimientos que eran dudosos, los enviaba a los oráculos para saber si debían comprometerse en ellos o no.